Bueno, yo soy biólogo, estoy ligada a la área paracetológica, tengo varias amistades en esa área, profesores y colegas muy cercanos y bueno, regresada aquí de la Facultad de Ciencias, la cual hay gente que está ligada también a todo este estudio de lo que está ocurriendo desde el rato de dinero. Para mí, esquematizando o haciendo taxonomía de cuál fue el problema, nosotros recibimos durante 18 años 1.5 trillones de dólares, de los cuáles eran 9 mil millones de dólares en la cuenta del Banco Central de Venezuela, las reservas de oro a pique y para colmo, no bastando que lo derrochamos, lo gastamos, expirparamos ese dinero, sencillamente nos endeudamos hasta más no poder y todas las expropiaciones en esa zona y todas las expropiaciones que se hicieron en el 2005-2017, casi ninguna se ha pagado y tenemos en contra demandas de las cuales parte de las empresas que están demandando y las cuales no hay como pagarles, es la policía. Si se ponen a revisar la lista de empresas en las cuales se le dio concesiones para el arco minero, si hay una venezolana, es demasiado. Tenemos hipotecados al 12% del territorio nacional, que es lo que comprende el territorio del arco minero, que incluye todo lo que está a cuenta del Caroní. Nuestra extracción de minas, de minerales, es a cielo abierto. Eso habla de una gran deforestación de esa zona, de ese 12% del territorio, del cual tiene un nivel de precipitación que garantiza la fuente de agua que alimenta a todos esos pueblos indígenas, flora, fauna, y que a su vez es lo que alimenta el Guri, del cual todo el territorio nacional depende del 60% de nuestra energía eléctrica. Pero ese territorio está hipotecado porque no tenemos otra manera como pagar. Se dejaron los dineros, se dejaron X y Y. Hay un asunto epidemiológico, aparte del antropológico, aparte de todo lo que hayan podido comentar que es grave y nefasto, también es nefasto toda la epidemiología que esto ha recetado, del cual se habla muy poco. Y parte de lo que, poquito que se habló, le costó el cargo a la última ministra de salud. La señora general, finalmente logró decir, porque no se quería decir, que tenemos mal área aquí en Vargas. Nosotros, hace 12 años aproximadamente, antes que se arrancara todo este escalote con el acto dinero, y que se le dieran las concesiones a comunas, sin evaluación, sin preparación, sin formación, sin evaluación, sin supervisión, evidentemente se volvió una situación anárquica en donde se han creado miles de depósitos en todo el territorio que ha salido de los tres estados en donde estaba concentrado un parásito, que ustedes conocerán o han oído hablar, que es el plasmodium, y él genera mal área. Estaba confinado desde la época de Gabaldón, en el 55, que fue una campaña de muchísimo dinero, que pasó por muchos gobiernos, tanto básicamente gobierno, en este caso Pérez Jiménez, y gobiernos de la cuarta, de Jiménez, de lo que ya se conformó como república, fue mucho dinero, mucha preparación, mucha formación para tratar de arrinconar a este señor, a este parásito, a solamente tres estados. Y ahí se mantenía un control epidemiológico, que era educativo, era a través de medicamentos, o sea, las universidades se iban hacia esa zona a siempre mantener sensado cómo estaba el estatus epidemiológico de esa zona, para mantener a raya ese parásito, que no se va a erradicar, pero se pudo mantener, se pudo mantener a raya el interés de estado. Pues ahora, gracias a la minería, muchos jóvenes y no tan jóvenes se han visto tentados a irse a ganar un día de trabajo, pues, ganarte en aquel momento, hace un año, 500.000 bolívares. Si haces de guía en el Canaima, guía turístico de Canaima, cobrabas para ese, en carnavales del año pasado, 40.000 bolívares. Entonces, coye, es droga contra vender arepas, ¿no? Vender drogas contra vender arepas. Entonces, primero, deformar la mentalidad de las comunidades, porque ahora, después de que tú le das el caramelito, de que sabes que estás destruyendo, pero, por otro lado, estás recibiendo una fortuna de dinero, ¿cómo le quitas a él esa necesidad de vender drogas? Se sabe que vendiendo drogas, en este caso serían minerales, puedes obtener muchísimo dinero y después te puedes mudar. Pero ellos están viendo también cómo en sus comunidades está llegando mucha gente se está enfermando de malaria. Hay un problema de medicina, no solamente del parzatán que no se consigue, ni del antibiótico que no se consigue aquí, es que no hay, como no se ha declarado la epidemia de malaria, sencillamente no hay una emergencia por malaria y los medicamentos para tratar a un paciente que sufre de malaria, no hay, no existe. O sea, son muy escasos y casi todos se traen casi que contrabando. Entonces, la pregunta es, son pocas las personas que saben esta información sobre el asunto de malaria, malaria es mortal, ¿ok? Sobre todo para aquellas personas que nunca hemos sido expuestas para eso, ¿no? Si usted va para la zona de Puerto Cruz y Puerto Maya, puede que venga contaminado con malaria y sencillamente no consiga los medicamentos que necesita obtener para un tratamiento de casi seis meses, porque el parásito tiene miles de formas y varias formas y todas esas formas hay que tratarlas con diferentes tipos de medicamentos. Entonces, sin contar malaria, hay un problema con los guarados, las mujeres guarados y la prostitución, que lo está llevando la profesora Flor Pujol en el IBI, que es el asunto del diezmo de la población por SIDA, poblaciones indígenas. Así como ustedes han escuchado que cuando se descubre una población indígena y, mira, para que alguien pueda llegar a esa región, tiene que ser evaluado, autorizado, no cualquier turista puede llegar porque acabas con la población si le llevas alguna enfermedad de estas zonas urbanas donde estamos todos vacunados. Pues algo parecido está ocurriendo con la zona de allá. Si a uno le da SIDA, bueno, uno tiene una serie de exposiciones inmunológicas que finalmente te hace ser un poquito más resistente, pero estas poblaciones que son realmente vulnerables inmunológicamente, están siendo diezmadas por el SIDA y basadas en la prostitución, todo ligado a la minería. La malaria está ligada a la minería. El que tengamos malaria aquí, en barco, es ligado a la minería. Dos chicos que se fueron allá a Bolívar, explotaron, se vinieron con su bolsillo lleno de dinero y, como saben, en la playita estamos todos en cuarta camisita, en la noche de la flujo de la fogata y allá está el mosquito. El mosquito lo picó, se contaminó y arrancó la epidemia hasta que lo haya detenido. Entonces, es cuestión de tiempo para que llegue aquí a estas alturas, que apenas nos diferenciamos, estamos a mil metros, estacionadamente, sobre dios de mar y eso es lo que he restringido, que tengamos un delay a la hora de que llegue el parásito. Entonces, pero es un problema no solamente antropológico, social, no sé qué, ecológico, que acaba con la cuenca de Caroní, que acaba con el 60% del agua del gusto, que nos aporta el 60% de un problema epidemiológico también. Y aquí se va a dismar la población si malaria llega a carácter sin medicina. Entonces, es un problema que hay que atacar desde todos los puntos de vista. Se ha vuelto un problema multifactorial y lo peor es que el gran problema es que el territorio está hipotecado porque no tenemos cómo pagar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso primero? ¿sabes? Entonces, es un problema realmente bastante complejo, bastante preocupante y yo no sé si entre multidisciplinariamente se puede abordar. Yo no veo, no veo la solución, ojalá que ustedes sí la vean, pero yo no veo la solución y estoy muy desesperada. Gracias.